Déjeme decirle Douglas que no se entrega, no hubo acuerdos con los agentes del organismo de investigación judicial que están atendiendo estos hechos. Y hay que recordar a Douglas y amigos televidentes que desde el sábado anterior un resguardo policial muy fuerte de 100 efectivos de la fuerza pública se hicieron presentes acá en la zona de Colonia Victoria, en Puerto Viejo de Sarapiquí, donde precisamente se está concentrando la búsqueda de este hombre de 29 años señalado o acusado por una serie de violaciones ocurridas desde junio del año anterior hasta enero de este año. Se trata de Alfonso Castro Núñez. Hoy, precisamente de horas de la mañana, Douglas está manejando la versión que él estaría entregándose luego de un acuerdo entre los jefes judiciales que están erradicados acá en este sector de Sarapiquí y la familia también del sospechoso. Sin embargo, no hubo acuerdos. Parece ser que Alfonso Núñez se sintió traicionado por las acciones judiciales ya que él estaba solicitando en conjunto con su familia alguna serie de beneficios para poder entregarse. Uno de ellos era pasar el día de hoy en compañía de su esposa e hijos, situación que no se dio luego de un pequeño acercamiento que hubo en horas de la mañana, pero por el desacuerdo de la familia, el hombre echó marcha atrás y sigue oculto, según se indica, en las montañas del sector de Sarapiquí. Hoy el resguardo policial ha sido evidentemente menor y ya el organismo de investigación judicial había determinado que también iba a comenzar a trabajar en otras aristas para poder determinar el paradero de este hombre. En Noticias Telediario Douglas y amigos televidentes logramos conversar con Bridget Méndez. Ella es la esposa del ahora perseguido Alfonso Núñez y ella nos detalla precisamente lo que en su momento hablaron con la OIJ no se cumplió y cuál es la molestia. Una de ellas fueron las fotografías que trascendieron desde el 7 de marzo anterior cuando Alfonso desaparece precisamente de las celdas del organismo de investigación judicial. Vamos a escuchar a la esposa del ahora señalado precisamente refiriéndose a todos los temas que hoy fueron noticia acá en el sector de Sarapiquí. Yo le pido a él que se entregue, como la manera que él quiera, un lugar público con mi persona o como él quiera, pero que se entregue porque ya son nueve días donde no come, seguramente no duerme, lo andan siguiendo. Pues hay una montaña y muchos peligros. Lláeme aquí un oficial que casi lo pica una culebra, no se sabe si está muerto o si está vivo. O sea, yo no quiero ser más ese gusanito que están usando ustedes para agarrarlo a él. Yo simplemente quiero que él se entregue y si no pueden, que a mí me dejen por fuera, porque soy la esposa y lo conozco y por eso lo defiendo. Si yo salgo aquí en cámara no es porque yo quiera, es porque yo lo conozco y tengo la certeza que él no fue. Vuelvo y repito, una prueba va a salir negativa o positiva y a esa prueba yo me voy a tener más aún. Pero lo que lo conozco, yo estoy segura que mi marido no es ningún violador y mucho menos de siete personas. Como decíamos, el organismo de investigación judicial en horas de la mañana, luego de que no existiera el contacto con Alfonso Núñez, se replantearon los temas y a partir de ahora la búsqueda en montaña y la búsqueda también en las principales barriadas acá de Sarapiquí no se va a concentrar precisamente en la presencia física, sino que se va a hacer toda una logística de inteligencia para poder determinar el paradero del hombre. Escuchamos al director del OIJ refiriéndose a este caso que ya tiene nueve días de búsqueda acá en este sector del Atlántico de nuestro país. El organismo de investigación judicial va a continuar con la búsqueda, va a mantener un equipo de trabajo dedicado a eso, vamos a modificar o a cambiar los métodos de trabajo que hemos utilizado hasta este momento, vamos a variar las acciones que estamos ejecutando y de esa manera pretendemos darle seguimiento constante, responsable y absolutamente serio y planificado, pero decantándonos por acciones diferentes a la presencia masiva en el sitio. Douglas, déjeme decirle que el tema de la escapatoria de Alfonso Castro Núñez no es un tema relevante acá en el sector de Sarapiquí. Obviamente ha llamado la atención por la gran presencia policial nunca antes vista acá en este cantón de Heredia. Sin embargo, Douglas, acá el tema que les preocupa a todos los harapiqueños es el tema del narcotráfico, la delincuencia organizada y, por supuesto, el crimen organizado que está azotando tanto este cantó como diferentes cantones de nuestro país. Pero ese es el tema de conversación, ese es el tema, Douglas, de los vecinos de esta comunidad están muy preocupados por su seguridad, más allá de la fuga de este hombre, Alfonso Núñez. Gustavo, dos preguntas concretas, si usted tiene la respuesta. Uno, la gente se pregunta cómo este despliegue tan amplio en la zona para seguir invirtiendo recursos en la persecución de un sujeto, quien aparentemente, como usted lo dice, pues violador en serie y no han logrado dar con él. Y segundo, ¿cuánto le cuesta al país este operativo por día? Sí, en realidad, Douglas, es un tema que no ha aclarado el ministro de Seguridad, Michael Soto, que el sábado anterior estuvo acá presente, precisamente en Zarapiquí, dirigiendo estas acciones. Son más de 100 oficiales. La operatividad es sumamente cara, Douglas, pero según lo que nos indican acá los mismos pobladores y la misma policía local es que no se ha recurrido al recurso que hay en la zona para poder determinar el paradero del hombre. En las últimas horas, Douglas, se ha manejado la versión que él no estaría en una zona montañosa, sino que estaría en una residencia, en una casa de habitación. Y esto es lo que le ha permitido precisamente evadir la acción policial. Sin lugar a dudas, Douglas, son miles de millones de colones lo que se está invirtiendo en esta operación, que ha sido todo un fiasco, si se puede tomar de esa manera, luego de nueve días de búsqueda sin resultados positivos. Muchas gracias, Gustavo. Estaremos muy atentos a lo que ocurra. Ahora, si a usted le parece, hacemos así, nos vamos a separar un segundo, pero recuerda usted la historia del fotógrafo Ronald Brenes, quien estaba pidiendo la eutanasia. Bueno, murió este fin de semana. Le traigo este reporte al regresar. Somos Noticias Telediario Edición Estelar. ¡Gracias! ¡Gracias!